... Ok, tenemos acá a Mike Hernández, el vocero del alcalde Jiménez y se ha hecho disponible cada vez que lo hemos llamado precisamente para abordar cualquiera de los temas que se ha estado discutiendo últimamente y es algo, o sea, muy refrescante de poder escuchar la versión del alcalde que en muchas ocasiones no podíamos escucharla. Gracias Mike por estar acá con nosotros y está también el comisionado Javier Suárez con nosotros. Muchísimas gracias comisionado, un verdadero placer tenerlo acá. El tema que nos ocupa, uno de los temas que nos va a ocupar, es que solamente hace unas horas, literalmente hace solamente unas horas, el alcalde Jiménez le acaba de enviar a la comisión y específicamente a la presidenta de la comisión, pues una propuesta de contrato con los Miami Dolphins, aquí la tenemos, es bastante larga. Esto supuestamente se va a discutir el martes que viene y en esta propuesta de contrato con los Miami Dolphins, el alcalde sugiere darle un subsidio de alrededor de 5 millones de dólares al año a los Dolphins dependiendo de los eventos que traigan. Este es el, básicamente, trato de simplificar algo que es bien complicado, si no fuera bastante complicado, no tuviera tantas páginas, pero creo que lo resumo bastante bien. Mike, una de las primeras cosas que uno se pregunta es que esta es la tercera propuesta que hace el alcalde y cada vez que hace una dice, esta es la mejor que he podido conseguir. Empezó el alcalde diciendo, vamos a subir el impuesto a la propiedad por un tiempo para darle subsidio a los Dolphins. No lo consiguió. Regresó y nos dijo, vamos entonces a asumir nosotros el control de la propiedad para que no paguen impuestos a la propiedad. No pasó. Y ahora nos dice que esto nuevamente es lo mejor que nosotros podemos darle a los Dolphins. ¿Por qué lo tenemos que creer ahora si ya en dos ocasiones nos ha dicho que ha podido conseguir un acuerdo que no ha sido posible o no ha sido lo suficientemente bueno? Primero que nada, es un honor estar con el comisionado que para mí lo conocí cuando era alcalde. Pero primero, la propuesta era de Stephen Ross sobre el estadio y entregarlo al condado, no era del alcalde Jiménez. Pero al alcalde lo apoyó. El alcalde lo apoyó en ese entonces, pero por supuesto le dijo, yo quiero que ustedes pagan 100% por la renovación, la modernización del estadio, que es alrededor de 400 millones de dólares. Y eso está en el pasado. Lo que tú tienes enfrente de ti, ese documento de no sé cuántas páginas, un acuerdo legal que se terminó, se finalizó ayer alrededor de las 8 de la noche. Lo que dice es que los Miami Dolphins tienen que pagar todas las renovaciones, ni un kilo del condado va a entrar al bolsillo de los Dolphins. Si es 400 mil, 400 millones o hasta más, ellos lo tienen que pagar. Van a seguir pagando los impuestos a las propiedades. Eso lo tenemos que aclarar porque hasta en la prensa algunas personas me habían preguntado, no tú Roberto, pero otros me habían preguntado, pero van a pagar impuestos? Si lo van a pagar, si la comisión lo aprueba, porque la comisión tiene que aprobar todo. Y finalmente, el cap, el límite, sería 5 millones de dólares al año, empezando en el 2024, sí consiguen traer esos eventos y viene de los impuestos a los hoteles, los hoteleros. No va a ser del fondo general y es algo muy limitado. Y nosotros hemos dicho por años, antes que yo entré en esta posición como vocero, esos impuestos no se pueden tocar si no es para algo específico. Si era para este evento, el Super Bowl, ganan 4 millones de dólares, pero es una forma de un rebate, Roberto, porque ellos están trayendo las personas de alrededor del país a un Super Bowl o un World Cup Final, si Dios quiere, un día lo tenemos acá. Alcalde, pero comisionado, la costumbre, y tengo que la conmigo alcalde, porque uno básicamente nombra al político que está con uno por la posición que ha afectado más alta, y en el caso de Javier Suárez, como todos ustedes saben, fue alcalde de Miami en muchas ocasiones, lo apropiado sería referirnos a él como alcalde, nos vamos a referir como un comisionado para evitar confusión. Bueno, yo también quiero agradecerle a Michael y felicitar al alcalde Jiménez, porque el nombramiento de Michael se ha visto ya como un cambio radical. Yo me he comunicado con él por teléfono, la persona que estaba ahí antes era una persona que todos queríamos mucho y simpatizábamos, pero la pasión que tiene y la disponibilidad que tiene de venir aquí a un programa, escasamente habiendo sido nombrado días antes, cuando tuvimos la discusión hace como tres semanas del Water and Sewer, que era un tema muy complicado. Al igual que este de hoy, estamos hablando de 41 páginas, aquí hay un apéndix que es el que más o menos explica lo que serían como los premios o los bonos o las cantidades adicionales de subvención que se le daría a este estadio. Lo que tú has dicho es muy importante, muy correcto. No se entiende por qué nos presentan un convenio o una propuesta que todo el mundo reacciona en contra. La primera creo que era un total de 200 millones de dólares en subsidios. Después se habla de quitarle los impuestos a la propiedad del estadio y entregarle el estadio al condado. Y ahora vemos esto que es basado como en un performance, es como un empleado que si tiene ciertos éxitos, pues se le da un premio, se le da un bono. El problema de todo esto, aparte del cambio este de un momento al otro, que me recuerda por cierto a un cuento de mi esposa, que un día me dijo que, si está viendo esto se va a poner brava que lo dije, pero me dijo que tenía una lámpara que había comprado que costaba 500 dólares. Y le dije, no, no, no tenemos 500 dólares en este momento para una lámpara. Me dijo, no, no, pero me la dieron por 240. Entonces me quitó un poquito el susto inicial. El problema de todo esto es que la razón filosófica de tener que en este momento entregarle ningún subsidio al señor Ross. Los Dolphins es una franquicia que se construyó el estadio y se les ha dado apoyo de todo tipo con subvención del CDT, que es el impuesto para ayudar a las instalaciones deportivas como son los Miami Heat, como son las de fútbol, también las artísticas, las de exhibiciones. Ahora ya es una franquicia que tiene un valor enorme. El señor Ross va a querer traer los eventos estos importantes como el Super Bowl. Inclusive creo que somos la ciudad que más hemos tenido Super Bowl en los últimos 25 años. Creo que hemos tenido 5 o 6. Y eso va a seguir pasando porque es para el interés de él. Es para su propio beneficio traer a un Super Bowl porque eso le hace a la franquicia mucho más valiosa. Los juegos intercolegiales de fútbol me imagino que también. Entonces, ¿por qué la subvención? Yo, para que se queden más tiempo aquí, para que no se vayan para otra ciudad, ni en el caso de los Heat, ni en el caso de los Dolphins, se van a ir de Miami. Ya es un brand, ya es una marca, ya es un nombre establecido. Además, tiene un estadio con una tierra que no creo que puedan hacer muchas cosas si dejan el estadio. Eso también. Hay una cosa, Mikey, me imagino que tú te tienes que dar cuenta de esto, me imagino que el alcalde se tiene que dar cuenta de esto, ¿no? ¿Por qué los supermillonarios, por qué los billonarios son los que reciben excepciones tributarias? Aquí hay cientos de miles de personas que están trabajando y no reciben ayuda al gobierno. Aquí hay miles de empresas que no reciben ayuda al gobierno. Aquí hay cantidad de empresarios que continuamente le están brindando a Miami la oportunidad de crecer a través de su esfuerzo, a través de su educación, a través del riesgo que corren continuamente y no tienen el acceso político que tienen los Dolphins y el Miami Heat y no consiguen, no piden excepciones tributarias. Uno de los grandes pecados de la actual visión de gobierno es el welfare corporativo. O sea, pensamos de que solamente dándole a estas empresas grandes excepciones tributarias, pues quedamos bien. Y la estamos pagando nosotros. Y están acabando con la clase media. Primero que nada, para aclarar una cosa. En el 2024, 2024, es la primera vez que ellos pueden recibir un pago. Segundo, está escrito en el acuerdo, si el condado de Miami-Dade, cualquier gobierno que tenga en ese año, dice que no tenemos suficiente en ese fondo, en el CDT, no lo tienen que pagar. Está ahí mismito. Así que eso es una gran diferencia de cualquier otro acuerdo que hemos tenido. Y cabe explicar que el CDT es el impuesto a los hoteles. Quisiera una pregunta a los dos, porque ustedes dos se leyeron. Yo leí la parte esa que tú estás diciendo. Y ahí no lo entendí mal, porque yo soy muy malo leyendo contrato. Estoy seguro que usted lo lee mucho mejor que yo. Él es abogado y yo me metí mucho en eso. Pero mi interpretación de esa parte de la... Se está convirtiendo en un tremendo abogado. Es que se estaba posponiendo, se estaba posponiendo en la deuda, no que empezaba en el 2024, sino que se estaban posponiendo los pagos. Hasta el 2024. Yo lo que no entendí fue si la posposición, básicamente, obligaba al condado a asumir estos años que no se le van a estar pagando como parte de la deuda, lo que era un efecto acumulando. Como que está acumulando. Ese que iba a estar acumulando. Y lo que entendí fue de que no se estaba pagando hasta el 2024 porque el alcalde, quizás la palabra suene un poco fuerte y quizás lo sea, había utilizado, saqueado diría yo, pero utilizado los fondos de reserva que teníamos en todos estos renglones para cubrir los huecos que había dejado en el fondo general la disminución de ingresos reciente. Pero no es que no se le vaya a pagar hasta el 2024, sino que se estaban acumulando los pagos y que en el 2024 se arrancaba con los 5 millones pero además de eso, con el efecto acumulado de todos estos años. Estoy equivocado. Era por la recesión. En eso sí estás correcto. Había una reducción en los ingresos al gobierno, como a todos los gobiernos. 2024 es el primer año que pueden recibir un pago si tienen el evento. Pero durante estos años, si tienen el evento, no se acumula ese dinero. Que no terminen de renovar el estadio, que ellos están pensando que va a ser en el 2017. Y acuérdate, no pueden ganar ningún Super Bowl. Pero la pregunta, Michael, y no sé, alcalde usted, comisionado, pero usted me puede responder a esa pregunta porque lo que yo entendí es que no se le empieza a pagar ahora, pero que ese dinero se acumula y que en el 2024, por ejemplo, en vez de ser... Exactamente. Eso fue lo que yo entendí cuando leí este contrato. Tengo que, en ese sentido, dejarle la iniciativa aquí a Michael. Pero el problema de todas estas deudas que son como pospuestas es que, por ejemplo, en el caso de los contratos de los HIT, nos hemos comprometido en el año 2030 a comenzar de este mismo fondo, de este mismo impuesto a los hoteles, a 8,5 millones al año. Entonces, entre el dinero que hemos usado para el zoológico, creo que fue en los últimos años de este CDT, el dinero que estamos comprometiendo aquí, no sé exactamente cuándo es que empezamos a pagarlo, pero lo estamos comprometiendo. Y el de los HIT, comenzando en el año 2030, no va a haber dinero ahí. Tenemos que pasar a la publicidad. Vamos a abordar otro tema porque también el alcalde en las últimas horas también ha recomendado que se levante una licitación para una tienda en el aeropuerto de la ciudad de Miami, nada más y nada menos que para los Marlins. Vamos a ver por qué hay que levantar esta licitación para que los Marlins puedan tener una tienda en el aeropuerto, nuestro aeropuerto aquí de Miami. Regresamos en solamente un segundo. En las últimas horas, tengo que decir que antes de empezar el programa se lo enseñé para, a mí no me gusta dar sorpresa, recibimos un memorándum del alcalde donde también se levantaba una licitación para que los Marlins pudieran abrir una tienda en el aeropuerto internacional de Miami. No se lo di con suficiente tiempo, a mí me llegó también tarde, pero lo que me llamaba la atención de este acuerdo, que es, me imagino, normal, porque los únicos que pueden prestar este servicio de vender mercancía de los Marlins son los Marlins, es de que ya había un precio de 89 dólares. He estado tratando de averiguar, Mike, y no es justo que te lo pregunte en el aire, de esta manera, pero de todas maneras, he estado tratando de averiguar si el precio es el correcto, porque lo que he averiguado, que puede que esté en la media del precio que se cobra, pero también que hay tiendas que pueden llegar a pagar a 300 dólares el pie cuadrado. Dependiendo de lo que están vendiendo. Dependiendo de lo que están vendiendo. Se pueden averiguar las respuestas, pero yo tengo entendido, por lo que están vendiendo, es muy parecido a lo que tienen el Miami Heat en el aeropuerto, en el terminal norte. ¿Se le va a pedir algo para, o sea, a los Dolphins? También creo que a los Dolphins se le va a pedir algo parecido. No tengo conocimiento de eso. Por cierto, si es una mercancía exclusiva, se entiende que se haga una excepción a la regla. ¿Usted qué va a hacer el martes? Si se puede saber desde ahora. ¿Ya tomó una decisión respecto a esto? Bueno, a mí me llamó el vicealcalde Jack Osterholt. Parece que nos asignaron, no me asignaron a Mike, porque si me asignan a Mike, entonces sí que la prueba se complica. Aunque mañana, si Dios quiere, vamos a reunirnos para discutir otros temas que tenemos pendientes con el alcalde, en el cual estamos totalmente de acuerdo, gracias a Dios. Pero cuando Mike, cuando el vicealcalde me llamó Osterholt, yo le dije, mira, no he recibido los documentos. En general, la idea de que nosotros estemos pagándole a los Dolphins por eventos excepcionales que vengan, no me parece que es la manera correcta. Típicamente lo que hemos tenido es un host committee. El host committee encabezado casi siempre... Y pide a los varios gobiernos concesiones, policías... Que eso está en el presupuesto y no se ha quitado. Eso no se ha quitado. Y requiere aprobación de la comisión porque siempre es un ajuste al presupuesto anual. Y puede ser millones de dólares en incentivos de todos tipos. Eso me parece que ha funcionado en el pasado. No sé... La idea de darles dinero como un premio porque ven un evento que de todas maneras yo creo que Steve Ross va a tratar de conseguirlo porque le añade enormemente el valor de su franquicia. Me parece... En fin, la otra parte del tema es hasta qué punto nos beneficiamos nosotros los contribuyentes porque tengamos un Super Bowl o porque tengamos... El señor Brayman hace el argumento siempre de que los hoteles están igual cuando hay un Super Bowl que cuando no hay un Super Bowl. Inclusive dice que a veces las rentas se bajan un poquitico para un Super Bowl por una serie de acuerdos que hacen para jugadores que vienen o personas que tocan... Además, lo que vemos es una cosa. Broward se ha negado y Broward se beneficia probablemente muchísimo más que nosotros de cualquier evento que vaya en este momento. Pero en el acuerdo dice que los hoteles de los equipos que van a jugar en el Super Bowl los dos tienen que estar en terreno de Condado Mary Dade. Entiendo. Y lo leí, leí esa parte también. Pero lo que te quiero decir es que Broward ha resistido la presión de los Dolphins que también le han puesto muchísima presión a ellos. Tienen sus instalaciones. Tienen mucho más en Broward. En el training camp lo tienen en Davies. Exactamente. Y han resistido la presión de los Dolphins para que le den subsidio. ¿Cuál es el mejor argumento para este subsidio, Mike? Porque realmente yo no encuentro uno que sea lo suficientemente bueno de tener que darle a uno de los hombres más ricos del mundo. Este hombre casi tiene 6 mil millones de dólares de capital. No es el dueño de una cafetería aquí en Hialeah que quizás pudiéramos decir a esta persona para sobrevivir si necesita ayuda. Este hombre tiene 6 mil millones de dólares y le vamos a regalar nosotros de nuestros impuestos 5 millones de dólares al año todos los años. Sí, tenemos que aclarar. Pero de todas maneras. Sí, tienen los eventos primero. ¿Pero por qué? Y sale de los impuestos a los hoteles que es mucho de eso y tengo que descrepar con el señor Brayman en ese asunto. Cuando hay un Super Bowl vienen miles de personas de alrededor del país y algunas veces hasta de otros países para ver ese evento. Es un evento global. gastan dinero en nuestros restaurantes, gastan dinero en el estadio, gastan dinero en hoteles. Eso también... ¿Pero por qué le tenemos que dar 5 millones? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que es un motor económico cuando viene porque no va a venir cada año. Mira, la Liga Nacional de Fútbol no nos va a dar ningún Super Bowl hasta el año por lo menos 2020. Pero realmente tú crees que los Dolphins no van a encontrar la vía para tratar de justificar estos 5 millones de dólares todos los años. Todos sabemos que van a justificar estos 5 millones trayendo cualquier cantidad de eventos. Un concierto de Bruce Springsteen o... Eso no cuenta. Lo que te quiero decir, van a justificar los 5 millones y vamos a tener que dar 5 millones. ¿Cuál es la justificación para dar 5 millones? La justificación es que ganamos miles de millones cuando estás calculando todos los Super Bowls, todos los eventos que podemos tener en este condado que van a nuestra biblioteca, que va a ser un tema importante en el presupuesto, que van a nuestra escuela estas personas cuando vienen acá, cuando tienen estos eventos, si están pidiendo 4 millones de dólares, ¿cuándo lo tengan? Porque no vamos a tener Super Bowls cada año. Roberto, tiene que hacer la calculación. Si son cientos de millones de dólares en un evento que está ganando la comunidad, 4 millones, es como en una forma de un rebate que no viene del fondo general, que es totalmente distinto. Pero de todas maneras, ese fondo que Carlos Jiménez ha estado utilizando, el fondo precisamente de turistas, ha estado utilizando precisamente para cubrir huecos en otras partes del fondo general. Y ya tenemos la interpretación, claro, la interpretación de para qué se pueden utilizar esos fondos, ha sido por el mismo alcalde Jiménez, ha sido reinterpretado de una manera mucho más abierta. Y ese fondo que antes se pensaba que era muchísimo más puntual, el uso de ellos, ahora sabemos de que se puede utilizar para muchísimas cosas. Y que se concibió con vistas a crear nuevos planteles y a traer nuevas franquicias. Lo que va a pasar, como siguen las cosas, voy a hacer una predicción. Los legisladores van a cambiar esto en el futuro y van a decir, y la propia industria va a decir, mira, una cosa es que para traer una nueva franquicia que es muy importante en una comunidad, una ciudad que no tiene fútbol, que no tiene béisbol, que no tiene básquetbol, se considera una ciudad secundaria en los Estados Unidos. Muchas compañías grandes no quieren llevar a sus empleados y sus empresas. Pero una vez que tú tienes todo eso y que tienen el éxito, los legisladores van a llegar al momento y los hoteleros mismos, mira, preferimos usar este dinero para arreglar las calles, para el sistema de transporte rápido, en este momento es un desastre para el alcantarillado. Es que le quiero darle la oportunidad a usted, en la última vez que estuvo Mike aquí, se habló precisamente del tema de los hits y él planteó que usted estaba pidiendo que no se negociara con el Miami Hits, sin embargo, usted era el que había pedido uno de los votos que había pedido en la comisión que se abrieran las negociaciones con el Miami Hits y que no era totalmente justo de su parte criticar al alcalde por negociar el acuerdo con el Miami Hits cuando usted le había pedido al alcalde a través de una votación que abriera esa negociación. Sí, pero como expliqué, no quiero decir que nadie nos haya engañado, pero nos dieron la impresión y yo lo leí ese día en la comisión, en el consistorio, en la sesión plenaria, yo expliqué que la impresión que nos dio el alcalde yo no había visto la cláusula de renegociar, parecía que era un renewal clause o en este caso le llamaron un re-opener clause, pero no era así, la cláusula esa no se aplicaba o no se contemplaba hasta el año 2028, dos años antes de que se completara el contrato. Entonces, cuando le pregunté a la abogada municipal después de esa explicación muy interesante y muy hábil por parte de Michael la defensa que hizo de que nosotros habíamos aprobado y le habíamos dado el derecho de negociar al alcalde que por cierto no tenemos que dárselo, él lo tiene, el alcalde lo tiene, él puede traernos un contrato cuando quiera. Me di cuenta que la explicación que me dio el abogado municipal es bueno, dos partes siempre pueden abrir un contrato y renegociarlo. Ah bueno, sí, pero estamos a 15 años del final de que se vence el contrato. Lamento haber votado por favor de eso. De que le diéramos el poder de negociación, no, si eso lo tiene el alcalde en cualquier momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al comisionado Javier Suárez, muchísimas gracias Mike. Y ojalá que el alcalde venga y tengo que decirlo francamente, a mí me parece que el alcalde que asumió su posición precisamente discutiendo, retando una negociación con los Marlins, la impresión que ha dado en los últimos tiempos que no hay estadio que vea que no le guste, que no hay negociación que le planteen los equipos que no la defienda y es malo, es malo para él, es malo para esta comunidad y lo mejor que puede hacer y tú lo estás haciendo es explicar sus motivos, ojalá que él se decida hacerlo por él, porque hay muchos empresarios en este momento que están viendo en este programa que lo que están diciendo es lo mismo que yo digo, ¿por qué para los multibillonarios sí, por qué para mí no? Y llega un momento en que la gente tiene que entender que la democracia no solamente funciona para los que tienen mucho dinero, sino para todos, funciona para los que tienen cabildero y para los que no tienen cabildero, para los que son amigos del alcalde y para los que no son amigos del alcalde. Y por eso él va a venir al programa con todas las preguntas porque si ha hecho una cosa es trabajar en tiempos muy difíciles con este presupuesto y si ves, el condado Miami-Dade es el líder en el estado en creación de empleos privados. me gustaría discutirlo con él aquí. Muchísimas gracias Mike, muy amable. Alcalde, muchísimas gracias, muy amable. Regresamos solamente a otro segundo con el alcalde regalado, le dijo a Bacon hablando de estadio, hoy nosotros paramos de hablar de estadio en esta ciudad, Dios mío. Le dijo a Bacon, bye bye Bacon y Bacon le dijo, ok, bye bye alcalde, vamos a preguntarle por qué le dijo bye bye, vamos a preguntarle. Regresamos aquí por el video callarse. ¡Gracias!